Sobre todo el mal juego que había tenido en este primer tiempo el conjunto de Emio. Lo tiene Juan Acosta, que juega para Warner. Nuevamente Warner para Acosta. Te está a ser preciso en los pases. Wanderers en la media luna. Wagner le queda a Mauro Méndez. Ahora sí está. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Wanderers! Ahora sí, llegó el primer gol del partido. Una buena jugada colectiva del conjunto de Emio. Y prácticamente varios pases intensos y rápidos. La media vuelta del número 9 de Mauro Méndez. Que había tenido ahí prácticamente en casi 20 o 25 minutos la primera parte. Ese mano a mano contra el arquero Jean-Carlos Quiamone se termina cayendo el número 9. Y después en esta otra, mirá donde pone esa pelota sobre el ángulo superior izquierdo del arco de Metropolitanos. Pone la apertura del score en la tarde-noche ya en Venezuela. Hola, Mauro Méndez. Wanderer 1. Metropolitano 0, Santiago. Y qué golazo de Mauro Méndez. Qué jugadas armaron de la punta del medio. Recibe en el corazón del área Mauro Méndez. Le revienta el arco a Schiabone y pone la apertura. Qué gol. Qué gol psicológico para el Metropolitanos. Que ahora, si tenía algo plenado para el segundo tiempo, lo tiene que revertir ahora para dar vuelta el marcador. Se ve que nos escucharon los muchachos de Wanderer. Y dijo, bueno, estos de Deportes Libres no están pegándonos palo. Bueno, hacemos el gol para tapar la boca. Gana Wanderer 1-0. Final del primer tiempo. Muy bien. ¿Cómo lo vio Mateo? Muy gol. Muy buen gol de Mauro Méndez. Yo dije, el goleador lo dije en la previa, Enzo. ¿Cuándo? No, el goleador, Mauro Méndez. La mandó a guardar en el final del primer tiempo. Qué golazo para Wanderer. Qué cambio anímico para Wanderer. Increíble. ¿En qué momento metió el gol? Se termina el primer tiempo. La verdad que Wanderer metió este cambio que me parecía que era correcto. Metió la idea correcta y la mandó a guardar.